Música Hemos hackeado el celular de, Daniel Doboya, y de María Paula Romo, más conocida como la mamá lucha Romo, disfruten este audio filtrado, hasta el fonzo profundo bien hondo. A tú te digo. Y se ha molestado porque dije que los médicos y los profesores son una mafia, son unos mafiosos, y por último hasta se molestan de todo, porque dije que iba a desdolarizar al Ecuador y volver al sucre, para poder bajar los sueldos a 100 dólares, y nosotros ganar en dólares y privatizar todo, el seguro social, la educación, a la final el pueblo ecuatoriano es cojudo, se nos van a creer todo, y nos lo vamos a meter al bolsillo, a la final, la política ecuatoriana aguanta todo. Nosotros siempre estaremos del lado del pueblo, no de los aniñados pelucones vendepatrias, somos Anonymous. Esperamos, no perdonamos, somos Legión. La justicia viene pronto, a tú te digo. Gracias.